Para que sufras No es preciso decirte de donde vengo Simplemente la vida lo hizo así Ya mañana temprano seremos dos extraños Pues jamás me detengo ni en el camino ni en el amor No es preciso que sepas cuál es mi rumbo Simplemente el destino lo quiso así Ya mañana temprano seremos dos extraños Pensarás que es un sueño no me preguntes por qué me fue Llevo el paso infinito del caminante Yo nací en una tierra lejos de aquí Si alguna vez preguntan qué fue tu amante Diles que fue un caminante que en la vida trajo a ti Llevo el paso infinito del caminante Yo nací en una tierra lejos de aquí Si alguna vez preguntan quién fue tu amante Diles que fue un caminante que la vida trajo a ti Melodico el maíz ¡Querota! Voy caminando Voy caminando Voy caminando, mi caminante va cantando mi canción Voy caminando, yo voy cantando así Voy caminando, ven caminando, caminando, caminando Voy caminando, yo voy cantando así Voy caminando, y mi canción yo la voy lanzando al viento Voy caminando, ala, 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 ven, yo voy cantando así Voy caminando, ven caminando, caminando Voy a Colombia, escucha la banda de fruto Gracias por ver el video Gracias.